2020 está siendo un año con poquísimos estrenos cinematográficos. Uno de los más esperados es la película Tesla, que busca retratar la rivalidad que hubo entre el inventor croata Nikola Tesla y el inventor y empresario Thomas Edison. Hoy en ADN TNT dedicamos una mirada a Tesla, la película. Ethan Hawke es el actor que interpreta a Nikola Tesla, una de las mentes más subestimadas y maltratadas en su época. Hoy en día, el genio de este inventor ha sido reivindicado por sus aportes y su vigencia. Tesla llegó a la ciudad de Nueva York en 1884 con una carta de recomendación que decía lo siguiente. La carta estaba dirigida a Thomas Edison, quien contrató inmediatamente a Nikola Tesla. Sin embargo, la relación entre ellos fue pésima. Edison no solo no estaba dispuesto a dejar brillar el talento de Tesla, sino que ni siquiera le interesó darle la remuneración económica digna de los beneficios que Tesla le aportaba a su empresa. Nikola Tesla renuncia a su trabajo con Edison y se pone al servicio de la empresa de George Westinghouse. Se desata entonces en la que la historia se conoce como La Guerra de las Corrientes, una batalla entre la corriente de energía continua que promulgaba Edison y la corriente alterna propuesta por Nikola Tesla. La película, dirigida por Michael Almereida, se toma libertades disruptivas para lo que son las narraciones históricas clásicas. El personaje de Ann Morgan en ocasiones habla a la cámara y googlea datos. Además, las anacronías están presentes de diferentes maneras. Uno de los temas que suenan en la película es Un hit del año 85 y el personaje de Thomas Edison, que interpreta a Kylie McLaughlin, usa un iPhone. Esta rivalidad tecnológica entre dos hombres ¿No le recuerda a otra mucho más actual? Nikola Tesla tuvo otras versiones, tanto en el cine como en miniseries para la televisión. Sin duda, una interpretación memorable fue la que hizo el músico David Bowie en la versión del director Christopher Nolan. La película Tesla pone su foco en la rivalidad con Thomas Edison y lo complejo que le resultó a Nikola Tesla ser un inmigrante abusado por manipulaciones y poderes que no le permitieron disfrutar de mayores réditos económicos. ¿Ya la vieron? ¿Qué les pareció? Esta fue nuestra entrega sobre el estreno de la película Tesla. ¿Sobre qué otra película les gustaría que habláramos? No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para recibir todas las novedades.